Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El consumo de drogas y narcomenudeo son los principales factores de los homicidios de mujeres en la entidad en los últimos años, mismos que en su mayoría se cometen con arma de fuego. Así lo reveló la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez. La activista expresó que en los últimos cinco años los asesinatos de mujeres han aumentado en forma exponencial en Guanajuato. En lo que va de 2020 fueron asesinadas 587 mujeres en el primer semestre. De esos casos, 326 son investigados como homicidios culposos, 252 como dolosos y solo 9 como feminicidios. Dos municipios de Guanajuato se encuentran entre los 15 con mayor concentración de homicidios desde 2017 por semestre. Esto de acuerdo al reporte de apuntes de seguridad que emite la organización México Evalúa basándose en la tasa poblacional por cada 100.000 habitantes. El municipio de Salvatierra ocupa el cuarto lugar de la lista con una tasa del 50.5 en el primer semestre de 2020. El otro municipio es Pénjamo con una tasa actual de 29.8 homicidios por cada 100.000 habitantes en los primeros seis meses de este año. Salvatierra ocupa el cuarto lugar de los 15 ranqueados, mientras que Pénjamo se ubica en el lugar número 13. El cuerpo de Rogelio Antonio, hombre que buscaba un tesoro desde hace años, fue rescatado tras 58 horas de labores en la fosa que excavó en el interior de una vivienda en la calle Palomares. Alrededor de las 11.30 de la noche del martes 28 de julio, los rescatistas sacaron el cuerpo que permaneció en ese lugar desde el domingo pasado cerca de la una de la tarde cuando el hombre cayó y quedó enterrado. Quédate en tu casa pero quédate bien informado a través de zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.